¿Te ha gustado eso? ¡A la mierda! Más recompensas. Más recompensas. Puedo arreglarlo. Debería pasar. Más recompensas. 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 me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Joder, sí, sí, sí. La dejé ir. Un día de estos, Dick. Ese código tuyo te va a matar. Sí, bueno, algo lo va a hacer, ¿cierto? ¿Acaso importa qué? Corto. Joder, qué subida. Vale. A ver, ¿de qué cojones habla, Buser? Tenías razón. Hay alguien en el monte. Veo humo de una hoguera. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Buser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Me encargo yo. Mierda. Mira, es que me estoy volviendo loco a Kadeek. Tú, intenta quedarte despierto por si aparecen. Corto. Tengo que ponerme en forma. Casi estamos. Sí, venga, sigue. Ya, falta poco. Me está matando. Me está matando. Tienes que levantar. Tienes que levantar. ¡Gracias! Vale. Vale. Venga, vamos, vamos. Fin. Al fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sí, me paso luego. ¡Gracias! 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 ¿Algo? ¡Hay algo aquí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hay algo aquí! ¡Hay cendros! ¡Hay bajas! ¡Venido! ¿Hay eso? No he oído. ¡Vaya alguien! ¡No, no! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Aquí los vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Algo no más! ¡Mátalo no! ¡Petrus! ¡No es la escapatoria! ¡No! ¡En último! ¡Dios! ¡No ha salido caro! ¿Quién va? ¡Vaya matojos! ¡No veo nada! ¿Y eso? ¡Lo he oído! ¡Y allá! ¡No veo una mierda! ¡Demasiados arbustos! ¡Busca! ¡Sabe que tiene que ser! ¡Hay algo! ¡Puedo volver a pasar! 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 ¿Qué es Goya? ¡Goya! Escóndete. ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, te escucho. Corto. Oye, Cope, el tío lo buscó. ¿A quién ha matado? ¿Qué más te da? Es solo otra recompensa. No, yo solo quiero saber sus nombres. ¿A quién, Cope? Uno se llamaba Randall. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. ¿Vale? Vamos a echar un ojo. No te iba a faltar. Eso es. ¿Por dónde? Te pillé. Ahí está. ¡Casco plateado! ¡Depósito rojo! ¡Es él! ¡Oh, mierda! ¡Coder! Así que se te ocurrió a Coblan liarte a tiros, ¿verdad? Matar a unos cuantos, hacer algo y mirarte como si estuvieras en un centro comercial. ¡No se te escape, Dick! ¡Envía Coblan! ¡Que se vaya a la mierda! ¡Ah! ¡Mi mato! ¡Tocan recargar! ¡Ah! ¡Mi mato! ¡No puedes escapar de mí! ¡No, no, no, no! ¡Mi moto, no! ¡No, no, no! Vale, vamos. Te has hecho, hijo de puta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pues bueno, a Cobb no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Maggie? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto, merdo de mierda? ¡Que te den! ¡Deja de lamer culos! ¡Eres su putita! ¡Eso es lo que eres, su putita! Coop, está hecho. Lo tengo. Apunta a estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? ¡Oye! ¡Errante! ¿Está vivo? ¡Errante! ¡Dile! ¡Díselo! Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir. ¡Corto! ¡Dile! ¡Que le he dicho! ¡Que le den por culo! Busser, ¿estás ahí? Solo llamo para ver cómo estás. Sí, Dick, estoy aquí. Tú aguanta, colega. Cuando te cubremos ese brazo nos vamos al norte, como dijiste. Ah, eso espero. Mucho de menos conducir. Tú concéntrate en mejorar. Aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos piramos. ¡Corto!